Hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal Zona Deporte y comenzamos con las noticias deportivas La Serena vs Guachipato juegan este domingo 14 de agosto a las 15 horas de Chile en el estadio La Portada con arbitraje de Juan Lara Hay mucho en juego en esta recta final de campeonato nacional chileno sobre todo en la parte baja del torneo Donde La Serena y Guachipato jugarán un de los fundamentales para alejarse del descenso en esta fecha 22 Robert Lewandowski y los jugadores señalados en Barcelona tras el mal arranque en la liga Xavi lamenta el empate del Barcelona ante Rayo Entiendo que haya decepción, generamos expectativa Barcelona no pasó del empate sin goles este sábado ante Rayo Vallecano Los dirigidos por Xavi Hernández fueron superiores en el juego Pero no cristalizaron las chances que tuvieron Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, dio una conferencia de prensa Luego del cotejo de la tienda borrana en el Sporting Cup Nou Lamento que su conjunto no pueda empezar una nueva temporada de la liga Santander 2022 o 2023 Con el pie derecho en condición de local Si te gusto el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!